Las dificultades no están hechas para hacerte renunciar, sino para hacerte más fuerte, tanto en la vida cotidiana como en los deportes, por eso te traigo las noticias más importantes del universo deportivo. Para empezar, en el deporte que combina tres disciplinas. La paratleta mexicana, Brenda Osnaya, se coronó con la medalla de oro en la Copa del Mundo de Paratletrón Alnaya 2022 en Turquía, con una marca final de una hora con 21 minutos y 30 segundos, colocándose en la cima del podio por encima del segundo lugar, la italiana Rita Cucurú en una hora con 28 minutos y 25 segundos, y en el tercer puesto la griega Ekaterini Saranti en una hora con 48 minutos y 14 segundos, ganando la paratleta mexicana el campeonato de triatlón en Turquía. Rodaron y pedalearon las bicicletas. La ciclista mexicana, Daniela Gaxiola, se colocó en el noveno lugar en la prueba Keirin Femenil en su participación en el Campeonato del Mundo de Pista 2022, que se desarrolló en Yvelin, Francia, por la Unión Ciclista Internacional. Con este resultado, la Sinaloense se ubica como la segunda mejor pedalista más destacada de América Latina, terminando la ciclista mexicana entre las mejores velocistas de todo el mundo. Nadaron, pedalearon y corrieron. Dos triatletas mexicanos quedaron en el Top 5 Mundial en sus respectivas categorías. En la Copa del Mundo de Triatlón celebrado en Tonguillón, Corea del Sur, que se realizó con el formato de distancia olímpica, Arán Peñaflor conquistó la cuarta posición, concluyendo en una hora con 58 minutos y 21 segundos, y Rosa María Tapia se ubicó en el quinto lugar, parando el cronómetro en una hora con 58 minutos y 19 segundos, siendo grandes resultados para los triatletas jaliscienses para el Combinado Nacional. Deslizaron la piedra por la pista de hielo. La selección mexicana de Curling está formando parte, por primera vez en la historia, del Mundial de la Especialidad en la categoría de equipos mixtos, justa que se está celebrando en Escocia. El equipo está conformado por Diego Tompkins, Estefana Quintero, Mateo Tompkins y Mónica Díez. En su debut vencieron 7-6 a Luxemburgo y volvieron a darle una victoria a México al vencer a Inglaterra por fiesta 6, dando una muy buena presentación el equipo mexicano en su primera participación. Y por último, en la segunda fase de la fiesta grande del fútbol mexicano. El Toluca derrotó 2-1 al América en el infierno del estadio Nemesio 10. Jareto Ortega abrió el marcador para los locales con un cabezazo dentro del área al minuto 23. Leo Fernández amplió la ventaja para los Diablos Rojos, anotando de penal al 41. Y Emilio Lara descontó para los visitantes, empujándola dentro del área al 79. Logrando llevarse a los choriceros la primer semifinal de ida de la apertura 2022 de la Liga MX. Una verdadera diablura la que le hicieron pasar a las águilas en el infierno. Ya casi es momento de despedirme, pero antes quiero invitarte a que te sigas actualizando con información verificada. Para esto puedes buscarnos en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok como atiempo.tv. Y para poder realizar cualquier denuncia ciudadana, solo comunícate al 844-398-98. Repito, 844-398-98. Ahora sí, yo me despido, pero les recuerdo que en la Tiempo TV estamos para ayudarte.